... Los orígenes de esta civilización se remontaban más allá de los de aquella de la que yo procedía. Las ciudades olvidadas que encontré en aquel viaje me hablaban de siglos de conocimiento y desarrollo. Y sin embargo, aquel pueblo estaba unido a la tierra por lazos invisibles que yo no podía entender. Al principio, el viaje me resultó emocionante por la compañía de Sassilha. Pero según fue pasando el tiempo, algo diferente fue calando en mi interior.